En el corazón de África está a punto de desarrollarse una increíble historia de amistad entre animales. Es una historia de supervivencia repleta de grandes retos y peligros. Y el protagonista es un solitario licaón hembra. Ha perdido a sus crías y ahora debe luchar ella sola. Pero no es un licaón cualquiera. Tiene un carácter peculiar, es decidida e inteligente. Ahora se está forjando una nueva manada con otros depredadores, estableciendo la amistad con antiguos enemigos. Es una alianza increíble. Pero, ¿será suficiente para sobrevivir? Historia de un perro salvaje. El delta Belokabango de Botsuana es un lugar lleno de sorpresas. Hay una gran riada todos los años, aunque no haya llovido durante meses. Los grandes felinos crecen en el agua. Y es el hogar de un licaón muy sorprendente. Se llama Solo. Es el último licaón hembra con la manada. Pero hoy no está sola. Está con unos compañeros de caza un tanto peculiares. Normalmente los licaones luchan con las hienas por comida e incluso matan a chacales inoportunos. Pero Solo comparte su comida. Estos chacales y hienas se han convertido en su manada suplente. Y vaya donde vaya, ellos la siguen. El hogar de Solo es la isla de Mombo, en el corazón de las marismas del río Ocabongo. Hasta hace poco tiempo, los licaones habitaban aquí. Había enormes manadas de más de 40 licaones. Pero ahora, otros depredadores los han sustituido. Las hienas moteadas luchan con los licaones por las presas. Los licaones son cazadores astutos, pero las hienas son carroñeros muy ingeniosos. Estas inteligentes especies viven en grandes grupos sociales, con el fin de expulsarse unos a otros. Pero hay otro depredador que diezma a los licaones de Mombo. Los leones no dudan en matar a otros depredadores. Esta población de leones ha crecido rápido. Las manadas grandes se esconden tras los arbustos y matan a todos los licaones que pueden. En 2008, los únicos que quedaron en Mombo fueron Solo y otras dos manadas. Y luego, todos los compañeros de Solo desaparecieron. Solo está sola. Un licaón sin manada y rodeado de enemigos. Solo ha estado llamando a su familia desaparecida durante días. Los licaones son animales muy sociables. La manada es lo más importante para ellos. Sin embargo, solo se da cuenta de que no hay ninguna señal de su manada ni de ningún otro licaón al que poder unirse. Pero Solo tiene un carácter muy especial. Está segura de sí misma y tiene una gran fuerza de voluntad. Un día, merodeando, se encuentra con uno de sus enemigos. Una joven hiena moteada. La necesidad de compañía anula su miedo. El depredador rival se ha convertido en el primer miembro de la manada sustituta. La nueva amiga de Solo tiene un puesto alto en la manada. Es la hija del líder de la manada. Cualquier amigo suyo será tolerado por el resto del grupo. Las hienas moteadas, al igual que los licaones, son carnívoros sociales que viven en familia. Quizá eso es lo que ha atraído a Solo. Solo se ha percatado de otro depredador rival. El chacal de lomo negro. Los chacales pertenecen a la familia de los licaones. Son familiares lejanos. Estos chacales también viven en familia. Y crían en primavera. Solo se ha hecho amiga de los jóvenes chacales. Pasa tanto tiempo con ellos que se comporta como si formara parte de la familia. En cuestión de semanas, los chacales se convierten en sus más fieles secuaces. Han descubierto que este licaón hembra tiene una gran habilidad. Es una excelente cazadora. Es más eficiente y rápida que cualquiera de sus compañeros. Esta variada manada la sigue de inmediato. Es un increíble grupo de caza. Un licaón hembra, chacales y hienas. Todos juntos. Ahora, solo tiene más ojos y oídos para asustar a las presas y para protegerse de los leones. Una vez que localizan una presa, solo lidera el ataque. Su estrategia de caza es sencilla. Primero se acerca sigilosamente sin ser vista tras los espesos arbustos. Y entonces, a casi 60 kilómetros por hora, ataca. Los licaones siempre comparten la comida, pero no lo suelen hacer con otros depredadores. Las hienas dominantes dan el primer mordisco, pero solo domina en la clasificación más baja. Con su audacia, ha encontrado un lugar privilegiado en la compleja jerarquía de las hienas. Al final, solo ha conseguido establecer un profundo instinto de compañerismo y sus compañeros confían más en ella. Solo tiene una vida nueva. Solo tiene una vida nueva. Han pasado tres meses desde que solo se unió al grupo de chacales, que ahora están especialmente ocupados. Sus crías crecen rápido. Sus crías crecen rápido y cada día tienen más hambre. La compañía de los chacales beneficia solo de un modo increíble e inesperado. Sus presas impala no tienen miedo de los chacales y parece que no reconocen la amenaza que ella supone. Permiten que solo se acerque. Demasiado. Los chacales nunca lo han tenido tan fácil como ahora, con un licaón hembra que mata a las presas. Un joven chacal está ansioso por encontrarse con solo al regreso. Su ruego provoca una increíble respuesta maternal. Solo regurgita la comida como haría para alimentar a sus propias crías. Día a día solo se encariña cada vez más con los chacales. Hay otras especies, pero ellos son su familia ahora. Ahora, cuando descansa, lo hace siempre en su compañía. Solo se une a las hienas cuando va a cazar. Se siente más segura con los chacales. Siempre están alerta por si aparecieran leones. Sus llamadas le dan tiempo suficiente para reaccionar. Con centinelas así, un licaón cansado puede descansar. Ha llegado abril. Las lluvias han cesado y el ocabango se está secando. Han pasado dos años desde que solo perdió a su manada. Junto con el cambio de estación, el bosque se ha transformado. Y solo también. Está en celo y confundida. No tiene compañeros licaones con que poder aparearse. Su instinto es tan intenso que lo intenta con uno de sus compañeros y hiena. Estos dos depredadores, que deberían ser enemigos, se están uniendo. Pero mientras solo siga con su manada suplente, seguirá sin tener crías. La única esperanza de solo para tener su propia familia es acercarse a otros licaones. Pero, ¿los encontrará? El río ocabango es vasto y los licaones viajan lejos y se mueven rápido. Aunque encontrará una nueva manada, no sería aceptada. Se excita solo con el olor. ¿Podría haber más animales como ella? Los licaones prefieren comunicarse mediante sutiles rastros de olor en vez de con estruendas llamadas. De este modo, solo oculta su presencia en los leones residentes. Su olor permanece durante días y avisa a otros licaones de su presencia si es que aparece alguno. El invierno crea grandes cambios en el interior de Mombo. El último lago de agua de lluvia se ha secado. Lo único que queda es tierra estéril. Esto nos recuerda que ocabango está rodeado del gran desierto kalajari. Los sedientos animales deben trasladarse hasta las únicas aguas restantes, el pantano que rodea la isla. En el pantano se encuentran las presas de solo, los impalas. Solo también se ve obligada a traslavarse. Las crías han crecido y ahora empiezan a crear sus propias familias. Tendrá que dejar a los chacales atrás. Solo sigue a los impalas hasta el pantano. Quizás se encuentre allí con otros licaones. Estará en peligro una vez más porque los leones acechan cerca del agua. Con manadas de 30 miembros, no tendrá ninguna posibilidad. Los leones no son su única amenaza. El leopardo es dos veces más grande que solo. Los leopardos suelen matar a los licaones. Pero la valentía de solo predomina. Solo es un canino con el que un leopardo no querría enfrentarse. Pero no todas las amenazas son grandes. Las mangostas rayadas son pequeños y feroces carnívoros. Y ganan en número. Y ahora es solo quien debe huir. El destino de solo está a unos pocos kilómetros de distancia. Por la mañana encuentra una buena presa. Pero el desayuno está a punto de interrumpirse. Solo no conoce a estas hienas. Será mejor que abandone. La podrían matar. Pero se acerca una amenaza aún mayor. Los leones y las hienas son enemigos mortales. Y solo está atrapada en medio. Debe huir. Después de una hora, solo sigue corriendo. Está volviendo a su antiguo hogar. Solo se detiene cuando se encuentra con otra familia de chacales. Una madre, un padre y cuatro crías. Las crías tienen seis semanas y no comen sólidos aún. Para las crías de chacal, un licaón es un peligro mortal. A solo le llaman la atención las crías que hay en la entrada de la madriguera. El padre chacal le advierte de que se aleje. El instinto maternal de solo está aflorando de nuevo y esta vez es mucho más intenso. Observa a todas las crías de la madriguera. Los padres de los chacales esperan a que se aleje para poder ir a la madriguera. Llaman a sus crías. Y la familia huye a una nueva madriguera. Pero solo no va a ningún sitio. Ella quiere una familia. La nueva madriguera de los chacales es una auténtica fortaleza. Un nido termitero tan grande y tan fuerte como ningún otro. Las crías se encuentran muy a gusto. Pero los padres siguen alerta. Esperan la visita de alguien. A la mañana siguiente, solo todavía sigue cerca de la nueva familia de chacales. Podría encontrarse a muchos kilómetros en este momento, pero ha preferido quedarse. Cuando las crías salen de su nueva madriguera, solo está afuera, esperándolas. Los chacales no la han visto todavía, pero la madre mantiene a las crías cerca con una fuerte disciplina. Solo se acerca lentamente. Pero ellos la han visto. Esta vez, solo tiene una nueva táctica. Si los padres de los chacales no comparten a sus crías, ella los alejará. Entre los licaones, la hembra alfa es el número uno en la madriguera. Las crías están dentro de la madriguera y solo está al mando de la entrada. Después de varias horas, los padres de los chacales se retiran. Y solo tiene una nueva familia. Solo se ha ganado a las crías desde el principio con una buena comilona de impala regurgitada. Las crías de licaones y de los chacales se alimentan de este modo. Está claro que solo puede alimentarlas, pero ¿las podrá mantener a salvo? Solo conoce a esta hiena. Pero se está acercando demasiado a las crías. El mensaje es claro. Aléjate de aquí. Al día siguiente, solo se queda al mando de la madriguera y de su preciado tesoro. Los padres de los chacales han vuelto desesperados por rescatar a sus crías. Los chacales son animales inteligentes. El padre distrae a solo, mientras que la madre va tras la madriguera para atraer a las crías y alimentarlas. Las crías se asustan y corren a esconderse en la madriguera. El segundo día, solo sigue dominando el hogar familiar. Pero los padres no se rinden. Tercer día, solo sigue reinando la madriguera de los chacales. Lleva la madriguera de los chacales con las crías secuestradas. Lleva la maternidad muy bien. Siempre está alerta. Mantiene a los padres biológicos lejos. Y alimenta a las crías que crecen cerca de su nueva madre. Solo vigila de cerca a los padres para que no se acerquen a las crías. Es la hora del plan B. Esperan a que solo se acomode. Se aseguran de que las crías estén fuera de la madriguera y listas para correr. Entonces se acercarán. Ha funcionado. Han pillado a solo por sorpresa. En cuestión de segundos, los chacales han conseguido huir. Una vez más, solo está sola. Sin familia. Sin compañeros. Y sin manada. Solo permanece en la madriguera de termitas. Es un licaón cansado. Las primeras lluvias de la estación lluviosa se retrasan. Transformarán el paisaje de Mombo con una capa de follaje verde. Los impalas sincronizan el nacimiento de sus crías con esta temporada porque la comida abunda. Es también una buena temporada para los depredadores. Los chacales sincronizan el nacimiento y crecimiento de sus crías con el nacimiento de los cervatillos. Con esta abundancia de presas, las crías sobrevivirán. Ellos comerán todo lo que puedan. Y llevarán más a la madriguera. La familia de chacales de solo ha vuelto a la madriguera de termitas. Las crías tienen dos semanas ahora y más apetito que nunca. Uno de ellos come más de lo que puede. Después de la cena, es hora de jugar. Solo ha regresado. Y está ansiosa. Pero los chacales tienen otro problema más. Las hienas que acompañan a Solo. Pueden oler la comida que hay en la madriguera. Las crías están en peligro. El padre chacal entra en acción. Pero el chacal tiene las de perder. Los chacales necesitan ayuda y una vez más, Solo hace algo increíble. Solo lucha con una extraordinaria furia como si las crías fueran suyas. La hiena ya ha aguantado suficiente. Solo ha tomado una decisión. De ahora en adelante se unirá a los chacales. Ha encontrado aliados nuevos en esta pelea. Como protectora y proveedora, solo puede provocar un gran impacto en esta familia. Normalmente, Solo sobrevive una cría de chacal de la manada. Con la ayuda de Solo, puede que sobreviva en las cuatro crías. La ruptura de Solo con las hienas es definitiva. Ha elegido permanecer con los chacales. Ahora Solo está al mando de una gran migración que pasa por su hogar. Y estos son unos vecinos grandes. Los elefantes son buenos padres también. Y no quieren depredadores merodeando cerca de sus crías. No toleran a los licaones. El cambio de estación en Ocabango es evidente. Cada día hay una tormenta. Al principio llega con ruido y furia. Luego llega la lluvia. Incluso en el punto más álgido del temporal, Solo sigue protegiendo a su familia. Esta vez está sola. La familia de chacales no la ayudarán esta vez. Los recientes temporales no son los únicos acontecimientos que acaecen en Monbo. Por primera vez en muchísimo tiempo, una gran manada de licaones se aproxima y se dirigen hacia Solo. Son 16. Una increíble fuerza de lucha y caza en una expedición. Han estado viajando toda la mañana y ahora están sedientos. Descansarán aquí hasta que termine el día y continuarán cuando refresque. Tienen grandes posibilidades de encontrar el rastro de Solo y después a Solo. A pocos kilómetros, Solo descansa con su familia de chacales. Las cuatro crías han sobrevivido a los meses más cruciales gracias a la ayuda de Solo. Ahora son una gran familia. Inconsciente de que una manada de licaones se acerca. En pocas horas, la vida de Solo puede cambiar para siempre. Pero antes se avecinan problemas más urgentes. Solo un chacal joven separa a Solo de un león. Ella reconoce el aviso. Y observa al león. Los chacales están a salvo y su advertencia permite que Solo guarde la distancia con los leones. Tan solo a un kilómetro de allí, la manada de licaones se prepara para una caza nocturna. Antes de salir, dejan su rastro. Salen en la dirección hacia donde está Solo. Ahora sí. El aviso de Solo se escucha entre los sonidos de la noche. Es la manada. Por fin se acabaron todos esos años de soledad. Pero, ¿será aceptada por los otros licaones? Ellos tienen fuertes hembras en la manada que podrían estar en su contra. Es un gran riesgo. Y ella tendría que abandonar a su familia adoptiva. Los licaones se acercan. Solo siente que debería evitar a estos caninos. Su fuerte instinto le dice que debería huir. Los licaones se encuentran en el territorio de la madriguera de los chacales y reconocen el olor de Solo. Solo tiene derecho a escapar. Son demasiados licaones. Si fueran dos o tres, podría unirse a ellos. Pero si una manada de este tamaño se enfrenta a ella, no sobrevivirá. A la mañana siguiente, la madriguera de los chacales es una colmena repleta de la madriguera de los chacales. La manada de la madriguera de la madriguera de los chacales se ha ido. Y solo regresa. Puede oler el mensaje. Los licaones han regresado a Mombo. Un día puede que encuentre a los licaones adecuados para unirse a ellos y formar una nueva manada. Pero quizá solo ya ha encontrado lo que necesita, aquí, con su familia de chacales adoptiva. Con su ayuda, todos ellos han sobrevivido. Tiene un futuro aquí si decide quedarse. Haga lo que haga, una cosa está clara. Solo ya no está sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!